qué tal mi gente cómo están bienvenidos a mi canal príncipe del culto mi gente en esta ocasión les voy a hacer un ritual muy rapidito como ya les había comentado en nuestros vídeos pasados estoy teniendo problemas con las cámaras y realmente no he podido estarles grabando todos los días como siempre por eso les voy a hacer este vídeo rapidito con el mismo teléfono pues para qué necesitaba hacerles este ritual este ritual es para que tengas prosperidad tranquilidad felicidad en tu casa en tu hogar me han pedido mucho este tipo de rituales que vamos a necesitar para esto como siempre les he dicho y que creer hay que tener fe en lo que estamos haciendo necesitamos una vela verde una vela verde no puedes cambiar absolutamente nada de esto vamos a ocupar canela canela en polvo canela en polvo y vamos a necesitar un papelito en blanco que tú ya le hayas cortado las cuatro orillas ok y vamos a ocupar un marcador verde eso es lo que vamos a necesitar este ritual lo puedes hacer en el momento que sea a la hora que sea pero yo les aconsejo que lo hagan por la mañana ok lo primero que van a hacer van a conseguir también un plato de cerámica blanco que sea cerámica blanco no plástico y después de eso van a agarrar su vela y la van a limpiar con una servilleta o con un algodón de alcohol de abajo hacia arriba ya que la limpiaron van a ponerla en medio del plato con sus manos aquí y van a estar pidiendo con mucha fe y con mucho amor van a estar pidiendo todo lo que quieren que sea en su casa que sea la felicidad que sea tranquilidad que sea prosperidad que sea crecimiento que sea entendimiento que haya paz en la casa pídanlo con mucha fe con mucho amor y después de eso lo que van a hacer que lo van a escribir en el papelito en el papelito blanco van a escribir su nombre completo y van a escribir toda su petición todo lo que quieren ya que lo escribieron van a poner el papelito en medio del plato blanco después van a poner su vela verde ya que pusieron su vela verde van a hacer un círculo un círculo con canela un círculo todo alrededor todo alrededor ya que lo hicieron van a prender su vela con cerillos de madera no con un encendedor prenden su vela van a dejarla que se termine cuando la vela se termine ese papelito ustedes lo van a guardar lo van a guardar en un lugar secreto de ustedes que quede en su casa que nadie lo vea que nadie lo toque lo que quede de cera y la canela lo van a tirar a una planta al lado de un árbol al jardín que donde tengan ustedes en sus casas no en la casa del vecino absolutamente no tiene que ser en su casa y ese papelito lo van a guardar todo el tiempo si haces este ritual con mucha fe creyendo en lo que estás haciendo nunca dudando vas a ver que las cosas en tu casa van a cambiar vas a tener mucha tranquilidad prosperidad amor abundancia entendimiento crecimiento hazlo con mucha fe este ritual es muy fácil muy sencillo pero muy fuerte y si le pones tu fe y crees en lo que estás haciendo te va a ayudar muchísimo mi gente aquí se los dejo sigan suscribiendo a mi canal principal oculto compartir darle like prende la campanita recuerden que este número es para que te puedas comunicar directamente conmigo me mandas un whatsapp y te mando toda la información no contesto llamadas ni videollamadas ni mensajes normales solamente whatsapp aquí se los dejo mi gente suscríbanse vean mis rivales completos eso me ayuda muchísimo se los voy a agradecer compartan pongan buenos comentarios y pongan el dedito arriba mi gente no les cuesta absolutamente nada aquí se los dejo muchísimas gracias mi gente los veo en otro video